Muchas gracias. Y esta camiseta, la verdad que es un orgullo, soy un ministerio y verdaderamente un privilegiado de que se pueda representar el pueblo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La verdad que es una sensación linda, de mucha emoción, de poder quedar en la historia en este club tan importante, con un título que es lo más importante. Después es un número importante de goles, una estadística buena, pero como te digo, no sirve de nada si al final no lo coronamos con un título que es lo que te exige esta institución. Gracias. 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 Gracias.